Buen día alumnos y bienvenidos a su taller de LibreOffice Calc, procesador de hojas de cálculo. El día de hoy revisaremos la práctica correspondiente a creación de macros básicos. Para iniciar esta práctica no requerimos de ningún archivo que esté cargado en la sección de descargas, por lo que para iniciar esta práctica lo único que vamos a necesitar es una interfaz abierta de LibreOffice Calc. La primera parte de esta práctica será construir nuestro archivo en donde vamos a generar los macros. Los macros son secuencias programáticas que nos permiten automatizar tareas en la hoja de cálculo. El tema de macros es muy extenso, por lo que en este curso solamente vamos a hacer una aproximación a la creación básica de macros. Para crear macros en la herramienta LibreOffice Calc, podemos hacerlo sobre cuatro lenguajes de programación principales. JavaScript, Python y LibreOffice Basic, conocido como OO Basic, que es el lenguaje de programación nativo de LibreOffice. Al ser una versión de Basic y estar basado en muchas otras sentencias de Basic, van a encontrar que la sintaxis programática del OO Basic es muy similar al Visual Basic, que es el lenguaje que utiliza el Microsoft Office. La primera parte de nuestra práctica consistirá en ponerle un nombre al archivo sobre el cual vamos a empezar a crear los macros. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú archivo, seleccionar guardar como, y guardar este archivo que está vacío como ejemplo-macros. Por el momento lo voy a hacer en la carpeta documentos y subcarpeta calc. Fíjense que el nombre ha cambiado de sin título a ejemplo-macros.ods. Lo siguiente que voy a hacer es iniciar con el tema del macro. Para ello voy a seleccionar el menú desplegable herramientas y dentro de él la opción macros. Como ustedes se pueden fijar aquí hay cuatro opciones. Ejecutar macro, organizar los macros y organizar los diálogos. Por el momento solamente vamos a trabajar con la opción ejecutar macro y organizar macros. Al seleccionar la subopción organizar macros van a darse cuenta que se despliegan dos opciones básicas. La primera sería LibreOffice Basic y la segunda Python. Si es que yo tuviese instalado el Java JRE o Runtime Environment de Oracle en mi sistema operativo. Podría también aquí empezar a programar en lenguaje Java o Javascript. Por el momento solamente voy a seleccionar LibreOffice Basic. Como ustedes pueden ver al seleccionar la opción de organizar los macros de LibreOffice Basic. Lo que van a tener es una ventana con tres módulos. El primer módulo es el navegador de macros y el segundo es el visor de los mismos. Además el tercer módulo es el que tiene los botones. Como ustedes se pueden fijar aquí la organización de los macros corresponde a documento, en este caso ejemplo de macros, biblioteca, módulo y dentro del módulo un macro. Por defecto todos los archivos tienen una biblioteca creada por defecto llamada estándar. En este momento voy a crear una nueva biblioteca para en ella crear mis macros. Recuerden, dentro de cada documento existe una biblioteca por defecto llamada estándar, donde se crean los módulos y debajo de los módulos macros. Voy a seleccionar la opción organizador, habiendo antes seleccionado mi archivo llamado ejemplo de macros, para crear una nueva biblioteca. Esta biblioteca la voy a crear en la pestaña bibliotecas, seleccionando como ubicación mi archivo, es decir, ejemplo-macros, y presionando el botón nuevo. ¿Nuevo para qué? Para generar una nueva biblioteca en donde voy a almacenar mis macros, o los macros que yo vaya construyendo en la herramienta. Le voy a poner de nombre, mi biblioteca. Fíjense que la convención de nombramiento no permitiría que haya espacios en blanco, por lo que les recomiendo no utilizarlos. Al dar clic en aceptar, voy a fijarme que tengo ya creada una biblioteca dentro de mi ubicación, es decir, dentro de mi documento, y una vez que esté aquí, voy a presionar el botón cerrar. Fíjense que ahora, debajo de mi documento, ejemplo-macros, está mi biblioteca creada, es decir, mi biblioteca. Aquí, podría yo trabajar con mi primer módulo, llamado módulo 1. Y sobre el macro existente. Cuando selecciono el módulo 1, fíjense que por defecto, siempre se crea una subrutina, conocida como main, o principal, debajo del módulo. Esta, puede ser editada, para construir sobre ella, mi primer macro. Voy a editarlo, para que vean, cuál es la forma de crear, un macro básico.